Paolo Guerrero hizo una broma inesperada a Jorge Fossati en plena conferencia de prensa, Claudio Bravo y su respeto por la selección peruana. Bienvenidos a un video más de Gol Viral, el canal que te presenta las mejores novedades del día de hoy. Arrancamos mis cracks futboleros. Paolo Guerrero y sus expectativas para la Copa América. Vamos a dar la vida. En conferencia de prensa, previo al encuentro frente a Chile, Paolo Guerrero fue el abanderado de la selección peruana para hablar sobre el debut en la Copa América y los objetivos que tiene el grupo en Estados Unidos. Aunque su convocatoria polariza a la opinión pública a raíz de su edad, es innegable que Paolo Guerrero representa la cuota de experiencia dentro del plantel de la selección peruana que afrontará la Copa América 2024 en Estados Unidos. Si está dentro del campo es el capitán y su voz tiene la autoridad para hablar sobre el presente de la blanquirroja a puertas del debut en el certamen continental cuando mañana enfrentemos a Chile desde las 7 cerero PM en el AT&T Stadium. En ese sentido, el depredador tomó la palabra en conferencia de prensa y habló sobre el apoyo que viene recibiendo la bicolor en Dallas, lugar donde el equipo está entrenando y constantemente cuentan con el aliento de la colonia peruana que radica en Estados Unidos. La hinchada peruana cree mucho en la selección. Se ve la pasión porque siempre nos apoyan en las buenas y en las malas. Dentro del campo vamos a dar la vida para retribuir ese cariño, sostuvo. En otro momento del diálogo con los medios de comunicación, Paolo Guerrero fue consultado sobre la posibilidad de convertirse en el máximo goleador en actividad de la Copa América. Recordemos que actualmente está empatado con Eduardo Vargas, ambos con 14 anotaciones. Para mí, independientemente de cualquiera cosa, está el objetivo colectivo. Si se puede hacer goles y ayudar al equipo, a buena hora, apuntó. Sabiendo que su experiencia le va a servir de ejemplo a los más jóvenes dentro de la selección peruana, Guerrero apuntó a que muchos de ellos como Joao Grimaldo o Piero Quispe puedan utilizar este torneo para consolidarse. Queremos hacer una gran Copa América y tenemos muy buenos jugadores para lograrlo. Eso es lo más importante para mí. Ojalá los más jóvenes se puedan afianzar en esta Copa América que es la primera para muchos. Acotó. Quedan pocas horas para que la selección peruana debute en la Copa América 2024 y desde ya se siente la expectativa por el cruce de este viernes frente a Chile. Precisamente Claudio Bravo, capitán y referente del combinado sureño, habló en conferencia de prensa para analizar este cruce que se disputará en el AT&T Stadium y se tomó el tiempo para explicar cómo se han adaptado a la idea que busca transmitirles Ricardo Gareca desde el banquillo. En primera instancia, el guardameta de 41 años sostuvo que ambos seleccionados se conocen muy bien por los enfrentamientos recientes que han tenido y que solo deben enfocarse en desarrollar su juego. Los partidos con Perú siempre son difíciles. Nosotros sabemos lo que juegan ellos y ellos también saben cómo jugamos nosotros, pero sabemos también que dependemos de nosotros y de hacer lo que hemos trabajado, apuntó. Por otro lado, el portero del Real Betis se refirió al cambio de mentalidad que han tenido desde la llegada de Ricardo Gareca, sobre todo porque los resultados van de la mano con el rendimiento colectivo dentro del terreno de juego. Recordemos que el Tigre registra tres compromisos como entrenador de la Roja, sumando dos triunfos frente a Albania y Paraguay y una derrota ante Francia. Todos los que están acá sienten la confianza y creo en poco tiempo se ha hecho mucho. Las sensaciones han sido muy buenas en los dos amistosos que hicimos en Europa y contra Paraguay. El grupo está con el hambre de hacer una muy buena Copa América y la esencia nuestra que es competir contra cualquier selección, agregó. Son muchachos que están muy metidos en este inicio de la Copa. Lo hemos visto trabajar muy bien a todos. Los vemos bien a los muchachos. Han entrenado muy bien y bueno, estamos ultimando el último entrenamiento en el día de hoy. Pero los veo, la verdad que el estado de ánimo y la preparación los vimos muy bien. La importancia de lo que significan estos partidos, así que el inicio. Y bueno, estoy muy enfocado en el inicio del partido más que nada. Eso es lo que me tiene más enfocado más que nada ahora. Más allá de todo el pasado mío que pude haber tenido y que guardo un gran cariño por todo lo que me trataron y por todos los años vividos. Pero de todas maneras, hoy en día lo que estoy enfocado es tratar de analizar a Perú en este caso con un nuevo cuerpo técnico. Entonces, en eso estamos más que nada. Y delinear el equipo que va a salir a jugar para el partido de mañana. Eso es lo que más me tiene enfocado. Lo emocional mío pasa estrictamente por ver a ver el mejor equipo, presentar el mejor equipo para el inicio de la Copa, estar totalmente enfocado en este nuevo desafío. Lo conozco yo a Jorge, lo conozco por supuesto de la gran trayectoria que él tiene en el fútbol. Hemos intercambiado alguna vez en algún partido amistoso que hicimos en Uruguay. Yo dirigí en Doble Sarfield, estando en Uruguay. Pero bueno, no tengo una amistad, pero sí un gran respeto profesional por él, por su trayectoria, por todo lo que ha hecho y nuevamente asume este desafío de ser técnico de la selección. Lógicamente que es un técnico totalmente capacitado para todos estos desafíos. La participación de la gente siempre me ha gustado, que tenga una cercanía la selección con la gente y que haya una identificación. Ojalá que podamos lograr con el paso del tiempo esa conexión tan importante entre lo que ven dentro del campo de juego, lo que el equipo le ofrece dentro del campo de juego, que sea del agrado de la gente también. O sea, lograr esa química es un desafío por supuesto y ojalá que nosotros la podamos lograr. Todo el que está acá siente la confianza, siente el respaldo, siente también el trabajo. Creo que en poco tiempo se ha hecho mucho. Creo que las sensaciones han sido muy buenas en los dos amistosos que hicimos en Europa, en el amistoso que hicimos con Paraguay, teniendo enfrente una selección muy compleja, una selección que te exige prácticamente en todo ámbito del juego. Creo que la confianza también es algo esencial dentro de nuestro trabajo. Creo que todos asimilamos dónde tenemos que estar, todos tenemos claro de dónde tenemos que aportar también y cómo. Y creo que el grupo eso lo tiene más que claro y quiera o no, con el hambre de hacer una muy buena Copa América y creo que también con la esencia nuestra que es competir con cualquier selección. Siempre son partidos de alta competitividad. Creo que nosotros tenemos claro a qué es lo que juega el rival. Creo que ellos exactamente lo mismo. Y creo que es un partido complejo. El inicio también es como el puntapié inicial del torneo para nosotros, donde ambas selecciones quieren hacerlo lo mejor posible. Pero creo que dependemos siempre de lo que hagamos nosotros. Si nosotros desarrollamos lo que hemos practicado, lo que hemos entrenado o visualizado de parte de ellos también, creo que el partido a nosotros se nos puede dar de una manera totalmente más tranquila. La historia que tenemos que escribir y bueno, esperemos que lo escribamos con muy buena letra para, como ya hemos hablado hoy, ir revirtiendo la visión que desde afuera se tiene de las posibilidades de nuestra selección en el presente. Creo que es lógico que no sean muchas las expectativas que haya con respecto a la selección, pero eso lo podemos ir revirtiendo en tanto y en cuanto escribamos bien cada hoja de esta historia. Muy buenas tardes a todos. Muy feliz primeramente de ser parte de este plantel. Hay muchos chicos jóvenes que por primera vez seguramente van a tener su primera experiencia en Copas América. Y para mí, independientemente de cualquier cosa, creo que está el objetivo grupal, colectivo. Después viene lo personal, muy alejado. Pero primero es el objetivo colectivo de hacer una gran copa, de que mis compañeros, los jóvenes que están jugando por primera vez este campeonato o este torneo tan importante en Sudamérica, creo que hagan una buena Copa América, que se puedan afianzar, se puedan confirmar dentro de la selección. Tenemos muy buenos jugadores y creo que va a ser una linda experiencia para ellos. Como te digo, después viene lo personal y si se puede hacer goles en buena hora y ayudar al equipo. Creo que eso es desde mi perspectiva, de cara a lo que se viene es así y ayudar en todo lo que se pueda al grupo. Por acá. Profesor, acá. ¿Cómo está? Profesor, buenos días. Bien. Paolo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Jean Paul Cuadros, de América Televisión, de Perú. Primero para el profesor. Hace una hora, un poco más de una hora, conversamos con el técnico de Chile, Ricardo Gareca, y le preguntábamos a él por usted, nos dijo que se habían cruzado en algún partido en Uruguay, en algún amistoso cuando él dirigía Vélez. No considera que sean amigos, pero sí que le tiene mucho respeto, incluso cito literal, dijo que usted es un técnico capaz de cumplir con los desafíos que Perú tiene en lo venidero. Yo, precisamente, le quería consultar sobre el profesor Ricardo Gareca, qué piensa de él y si siente que en la previa de este partido se ha hablado mucho del técnico de Chile, si siente que los reflectores han estado mucho sobre él, y si quizá esto, en contraparte, ha servido para que Perú tenga un perfil bajo y le haya permitido a usted trabajar con mayor tranquilidad. Y para Paolo, hace un momento, te hacía una broma el profe, y no sé si esa confianza que les da, y lo vemos en los entrenamientos, a ustedes como jugadores, como plantel, como equipo, le permite tener la seguridad y la confianza que necesitaban para enfrentar ese tipo de desafíos. Gracias. Bien. Una pena que me hayas dicho que él habló bien de mí antes, porque yo pienso más o menos como él dijo, lo que él dijo de mí, no somos amigos, yo no tengo su número de teléfono, no sé dónde vive, pero es de esas personas que nos hemos cruzado en este mundo del fútbol y a quienes les guardo unas empatías, o sea, hay como una empatía que se genera y no hay mucha explicación. Pero por suerte, resisto archivos y pueden ir para atrás y ver que he dicho lo mismo cuando me preguntaban por Ricardo. Y la segunda parte, que se está hablando mucho de él o no, me parece que es normal, que en Perú se hable mucho de Ricardo y se tenga muy presente a Ricardo, porque él ha hecho un gran trabajo al frente de la selección peruana. Entonces, él se ha ganado la consideración, el respeto y el cariño de ustedes, de la afición, de los jugadores. Así que, nada, a mí no me incomoda para nada. Y, como ya he dicho también en alguna otra oportunidad, que me han preguntado sobre este enfrentamiento, yo le dije que yo, por lo menos, tengo esa forma de pensar. En el fútbol no hay enfrentamientos individuales. En el fútbol es, mañana juega Perú frente a Chile. Y lo demás es todo parte del folclore. Jean-Paul, con respecto a tu pregunta, ¿es lo que se ve? El profe todo el día está en constante comunicación con cada uno de los jugadores. De broma en broma también, se la pasa jodiendo a todo el mundo. Pero, muy bien, creo que le da confianza al jugador para que se pueda desenvolver dentro del campo de acuerdo a lo que él pide y de acuerdo a lo que también uno tiene que resolver dentro del campo. Bueno, mis amigos, así finalizamos con el video del día. No sin antes pedirte que puedas unirte a esta gran comunidad, es gratis. Nos vemos pronto con más info deportiva aquí en Gol Viral.